Y todo el mundo arriba, 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 arriba Y de la tierra de los molinos, como dice Tito Pereira Y esta fiesta comienza con los músicos sonidos en pandemia Y sigue siempre adelante con la calidad Y descansa Robinson, el Tigre Junto a Dani, y báilalo Cuando tú decías que eras mía Tú no decías la verdad de amor Y yo como un tonto te creía Que nunca me vas a engañar mi amor Y en los teclados, César Tocor Hasta amanecer, hasta enloquecer Llora, llora esa guitarra Franklin Aléjate pues de mí Y no hagas más sufrir A mi vida Tú no me quieras engañar Yo de las del mar A mi vida amor Y donde están las palmas, las palmas, las palmas Arriba, arriba, arriba Ey, 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 ey Súbele, súbele, súbele el volumen Y seguimos, seguimos, seguimos Muévanse, muévanse, muévanse Todos a moverse, a moverse O dice como dice Aníbal Oye a la animación Éxito, éxito mundial de la cumbia Y de norte a sur Con ti quiera amar O te lo, o te lo que se viene Por siempre y para siempre Los locos del escenario Esta es la fiesta Que se multiplica Y tú lo sabes Y te encanta, me encanta Robinson y Rora Nunca pensé que esto ocurriría No te valoré como debía Yo con mis sueños Te dejé de lado Mi tonto egoísmo Hoy me ha maltratado Yo con mis sueños Te dejé de lado Mi tonto egoísmo Hoy me ha maltratado Perdóname mi amor Yo cometí un error Solo tengo miedo Que me dejes hoy Perdóname mi amor Yo cometí un error Solo tengo miedo Que me dejes hoy Solo tengo miedo Que me dejes hoy Besa ese banco Jorge Alejandro Hay eso Y tú Quédate en casa mamá Hey Quédate en casa papá Hey Quédate en casa mamá Hey 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 Agradecemos a todos los que hicieron posible Este gran proyecto musical Cantó más sabor ¿Cómo dice? Esto va Para todas las caprichosas De Chile entero Y esto es Cumbia 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 Y de la buena Javier Rivera Caprichosa 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 Piense amor y lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van a matar 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 A matar Y no hay más ¡Gracias! 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 Hola amigos ¿Cómo están? Desde Punitaqui y de la Cuarta Región les habla Miguel Saavedra Y quiero agradecer en esta oportunidad a nuestros amigos hermanos de la música A este gran grupo de Músicos Unidos El cual hemos estado trabajando en este proyecto Gracias por acompañarnos, gracias por todo el aguante chicos Muchas bendiciones para sus familias Y vamos con este gran homenaje al gran Juan Humberto Pereira Que está descansando en el cielo Hola que tal amigos soy Dani Cumbia Y quiero saludar a todos los músicos unidos Que participaron en este gran y lindo mix Tributo a Eclipse Musical Y por supuesto dejarles un gran y cordial saludo A uno de los mejores animadores de la movida tropical Juan Tito Pereira Que hoy desde el cielo nos cuida y nos protege Un abrazo para él Este homenaje es para ti amigos Con mucho cariño y amor Hola ¿Cómo están? Les habla su amigo Thalí Animador del grupo Alegría En esta ocasión quiero enviar un saludo grande A estos músicos unidos Que dejaron impregnado este mix de música tropical Donde participó mi hermano en vida Cierto que él siempre participaba Y cooperaba con todos los músicos tropicales de nuestro país Así que fue muy emocionante verlo ahí Participando con ustedes muchachos Así que les mando un abrazo de todo corazón Y un besito al cielo a mi hermano querido Sigan adelante muchachos Un cariñoso saludo de su amigo Thalí Hola ¿Qué tal amigos? Soy Claudia Aguilera Cantante Nacional y Vocal Coach Y quiero enviar un saludo muy muy grande A la agrupación de Músicos Unidos Quienes se juntaron para hacer este lindo proyecto En honor obviamente a nuestro gran Tito Pereira Besitos Soy Julián y el poder natural Y desde este hermoso lugar Quiero agradecer a todos los músicos unidos Por brindarme la oportunidad de pertenecer A este lindo proyecto musical Con especial dedicatoria a Juan Tito Pereira Que es cuando descansa Y al gran eclipse musical Así que desde acá amigos Muy agradecido Un fuerte abrazo para todos ustedes Muchas gracias y que viva la cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!